Nokia cada vez se extiende más en diferentes mercados y en este caso apuesta por el Nokia 5.1, un equipo de gama media-baja que sin duda alguna te gustará conocer, así que sin más que decir comenzamos. Empecemos a hablar del diseño como es de costumbre, contamos con unas dimensiones de 151,1 x 70,73 x 8,27 milímetros y un peso de 150 gramos, es un terminal de tamaño medio que cabe perfectamente en el bolsillo y realmente se siente bastante bien en la mano, por su parte la pantalla es de 5.5 pulgadas IPS con una proporción 18 a 9 con una densidad de 439 píxeles por pulgada, se ve bien tanto a plena luz del día como de noche, aunque se agradecería un poquito más de brillo. Dentro de lo más sobresaliente del diseño es la posición del lector de huellas, el cual funciona de manera decente, no del todo rápido como me gustaría pero no está nada mal. Tenemos disponibles otros colores como negro y azul, que igual manera lo hacen ver bastante bien. Dentro del Nokia 5.1 encontramos un procesador MediaTek MT6755S de 8 núcleos a 1.14 GHz, junto con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, lo cual en palabras más simples te dará un desempeño que sin duda alguna es muy óptimo, podrás correr todas tus redes sociales y aplicaciones sin problema alguno, y con el añadido que tenemos Android One en la versión Android 8.0. El rendimiento en juegos es increíblemente bueno, pude correr juegos de alta demanda pero evidentemente con gráficos medios, sin embargo no deja pasar una buena experiencia. Así que si estás buscando un teléfono que te permita correr unos cuantos juegos y aplicaciones, pero no eres tan exigente, sin duda alguna el Nokia 5.1 es para ti. En la cámara tenemos 16 megapíxeles f2.0 con detección automática de escenas, los resultados son aceptables, el detalle, saturación y contraste vienen correctamente interpretados para una excelente foto. Por su parte la cámara delantera tenemos 8 megapíxeles y aquí si la verdad me esperaba más de esta cámara, sin embargo cumple con su relación de gama. En el video tenemos grabación hasta 1080p sin estabilizador. Frente a la autonomía tenemos 3000 mAh, lo justo y necesario para estar todo un día sin ninguna complicación. En líneas generales el Nokia 5.1 es una gran apuesta en la gama media, por supuesto que tiene muchas cosas que podrán mejorar tomando en cuenta el precio, que en este caso tiene un valor de $4,800 pesos mexicanos, un precio sinceramente alto, pero que al final te dará un desempeño aceptable. Realmente me pone muy contento que Nokia presente opciones más competitivas en los diferentes segmentos, es de reconocer todo el trabajo que han hecho. Y bueno amigos aquí hemos llegado ya con esta review, un poquito más corta de lo normal pero con lo justo y necesario para decidir si el equipo vale la pena o no. Recuerden que también tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por ahí andamos bastante al pendiente subiendo detrás de cámaras, eventos, todo todo por ahí. También activen la campanita aquí abajo y recuerden también comentar que les pareció el video, que le faltó al equipo, cualquier cosa pónganmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por ver el video y sin más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego!